Hola amigos, hola Katy, hola amigos, hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente. Ahora estamos acá listitas porque queremos comer tamalitos de chipilín y eso los quiere comer Elizabeth, nuestra amiga que vino de República Dominicana y ya quiere probar los tamalitos de chipilín. Acá tenemos ya cociendo los chilitos con tomate, ajo y cebolla, es para la salsita, acá tenemos la masita, ya está lista, ya solo la voy a comenzar a aguadar, voy a meter mis manos porque ya las tengo limpias, lavaditas, así es de que no me digan de que no se lavo las manos, yo ya tengo las manos listas para meternas. Así es, bueno, vamos a aguadar la masa, ya le había puesto agüita, ahora vamos a agregarle queso, Katy puedes ponerme el queso, acá está, lo vas a despolvorear, Katy también ya se lavo bien las manos, no hay ningún problema, vamos a ponerle todo el queso que está ahí. Todo el quesito, ajá, hay que ponerle todo el queso, ahí ya espolvoreáselo, ahí están. Estos tamalitos van a salir bien ricos. Sí, salen ricos cuando uno les pone queso, es queso fresco. Sí es, ajá, es quesito fresco. Es quesito fresco. Es quesito fresco. Es quesito fresco. Ya habías hecho esos, Katy. Ya. Más ola así, pero no echando. Ah, pero sí habías hecho el chipilín, ya. Ah, sí. Ajá. Eso era lo que comíamos. Antes. Antes. Sí, es que son muy ricos. Es que bien ricos el chipilín y los tamalitos y todo. También caldito el chipilín es delicioso. También es rico, ajá. Frijoles, en arroz con pollo. Ajá. También es bien delicioso el chipilín. Hay muchas maneras de prepararlo. Yo lo he preparado en Pepita y en Pepita sabe muy rico, así picante. Es cierto. Lo vamos a preparar un día en Pepita. Sí, es que hay varias formas. Ajá. Hay bastantes formas. Hay muchas maneras de hacer el tamalito de chipilín. Ahí está ya la masa. Ajá. Y están echándole ahí el queso. Ya se terminó el quesito. Si oyen algo ronco es porque estamos malos. Va, Tati. Ajá. Así ando yo con gripe. Sí. Los dos andamos algo malos de esos. Y es que ya nos disparó. De ese mal. Ajá. Un poquito. Y ya... ¿Le agregan la masa? ¿Ya tomaste algo? Solo pastilla. Esto se va a agregar ahorita. Yo a Jonathan le compré una inyección. Como... Ajá. Me compré una inyección. Pero es que no, no... No, no duele mucho. Porque le da miedo. No hombre, no duele mucho. Eso sí, yo no tengo miedo. Pero, no sé, la inyección me va... No sé. ¿Qué? ¿Te da miedo? Que me vaya a empeorar. O no sé, vaya, que me vaya a pasar. Las inyecciones hacen más efecto rápido porque van a sangre. Van a sangre, es cierto. Y yo no voy rápido. Ajá. Bueno, ahora, ponele margarina. Y le vamos a poner el chipilín que también ya está lavadito. ¿Así va? Sí. Ajá. No está duro. Eso va a haber que... Si el chipilín está durito. ¿Los dos? Ajá. Sí, pero están duritos aún. Creo que ojalá y te traes un... Trae aquí un sartencito y lo ponlo. Yo creo que mejor ponerlo que se derrita. Ah, sí. Mejor. Porque está un poquito duro y se nos va a hacer difícil. ¿Cuál es ahí? Cualquier sartencito por ahí. Cualquier sartencito por ahí. Buscá, estás en tu casa. ¿Ese está bien? Sí, ese está bien. Sí, ese está bien. Ah, ese está bien. Sí, ese está bien. El primero que vi está bien. Puedo ponerle finita acá, mirá, y ahí ya podés derretirlo. Porque si no se nos complica a la derretirlo. Y ahí está también la acompañante, miren. La acompañante. ¡Sali! Yo la tengo frente en el... Ajá. Ah, para allá. Ahí ya puedo derretir la margarina. ¿Puedes? Sí. ¿No podés? Ahí está. Bien, bien puedo. Ay, pero lo voy a bajar un poco. Listo, bájala ya. Ahí está. Ajá. Bueno. Ahí está el tati ya, eh. Eso. Esa sartencita está bien chiquititío. ¡Ah! Eso me va a servir. Le voy a echar a mis palomitas que compré. Compré estas palomitas. Pero necesito margarina. Eso asistente. Ahí está también Elizabeth. Ya se ve. Ya va huyendo. Ya va huyendo, ah. Hola, amigos. Ya va huyendo, eh. Ahí está también. Ya estamos haciendo, Lilo. Es una delicia. ¿Quieres probar eso? Yo sé que se les va a antojar, amigos. Les deseamos muchos éxitos y a darle like a este video. Así es. Gracias, Elizabeth. Bueno. Ahí. Ahí. Ya se le rindió bien. Ya ven. Ya, ya está derretiendo. ¿Cómo se llama ese? El chipilin. El chipilin va. Este fue de cola. Este, echa ese poquito. Sí, a poder vaciar ese poquito acá. Ahí, ahí, ahí. Te vas a quemar ahí. No, no. No, no. No hay problema. Ya ven que me estábrando ahí. Bueno. Ahí está. Ahora derretirlo otro poquito. Ajá. Para que salgan suavecito los tamalitos. Cuando uno les pone margarina, sale bien rico. Con un poco de sabor y con más, más suavecito está. Mira para acá, papi. Sonría. Ahí está. Sonría, que Dios te ama. Así es. Bueno. Entonces, en todo eso, falta todavía lo de la salsa, todo eso. Entonces, vamos a pausar un ratito por aquí. Ahí está. Ahí están los chiles. Está todo, miren. Porque esa salsa tiene que ir picante. Jonathan le tiene miedo a los chiles ahora, ¿viste? Sí. No. De la abuela en Chico de ayer. De la abuela en Chico de ayer. De la abuela en Chico de ayer. No, pero sí, estaba bien rico. Ayer me dijo, mamá, no me vuelva a hacer otro objeto de esos. Ay, no. Hoy van a... Ya estoy pensando en otro, le digo yo. Ah, va a estar más jodido entonces. Hoy nos van a oír un poco opacados, pero es por lo mínimo. Vamos a amascar, masticar ajo. Ay, no. El ajo si no, no se lo no lo acepto. Ya. Ahí está. Ajá. Ahí ya. Bueno. Entonces, este, voy a pausar un ratito el video por acá. Este... Ahorita le van a poner... ¿A qué? Aquí, ¿qué van a poner? Ah, este es para coser los tamalitos. Entonces, les vamos a enseñar cuando lo estén envolviendo y cuando estén cociendo. Entonces, nos vemos en un ratito. Bueno, ahí están haciendo los tamalitos. Ya estamos haciendo los tamales. Yo creo que los que no saben mi estilo se van a asustar. Ajá. Van a pensar... Ay, esa señora no sabía hacer tamalitos, van a decir. Claro. Les quiero decir algo. A mí no me gustan los tamalitos pequeñitos. No sé por qué motivos, pero no me gustan. Yo solo los elaboro en bombas. Mmm. Y luego... Tamal de viaje. Tamal de viaje o bombas. Ajá. Y luego, ya hechecitos, yo los saco de la tusa y los agarro a hacer rodajarlos. A rodajarlos. Entonces, salen bien ricos rodajaditos. Bien ricos, es cierto. Y ya les pone uno su salsita y todo. Aquí, Katy ya está amarrando los tamalitos. Ya los tenemos listos. Solo de ordenarlos y meterle fueguito y ya a cocinarlos. Aquí, aquí, aquí. Mira, Katy. A lo larguito. Ahí. Eso, Tati. Ahí. Eso, Tati. Ajá. Eso, Tati. Entonces, ahí Betty le estamos enseñando también cómo hacer las bombas. Aprendiendo. Aprendiendo a hacer las bombas. Los deliciosos tamalitos de Chipili. Chipili. Dice que van a salir súper deliciosos. Ah, sí. Van a salir rico. Ya tenemos la salsita lista. Ahí está. Ya solo de licuarla y ponerla a cocinar. Esa es para la salsita también. Para la salsita. Ajá. Para acompañar los tamalitos. Los tamalitos. Amarraje y este. Seguro que van a salir deliciosos porque va a picar esa salsita. Ay, esa salsita va a estar bien picosa. Bien picosa, pero bien rica. Picosa. Picosita. Entonces. Eh. Van a terminar. En lo que terminan ahí. Este. Voy a pausar el video todavía porque si no se me alarga mucho. Muy bien. Les quería decir algo que. Nos van a escuchar algo así como que desganados, pero es porque. Sí. Andamos algo malos, hombre. Ajá. Por eso es de que. Ay Dios. Pero miren, aquí estamos llevándole contenido a ustedes. Sí. Para que no se queden sin. Sin nuestro video. Sin el video. Yo sé que hay muchos que dicen. Eh. ¿A qué hora se irán a subir el video? Y están al pendiente. Ajá. Entonces. Ajá. Entonces. Se les agradece mucho. Porque sé que están al pendiente de. Cati. Ajá. De su canal. Y también de. De su persona. Ajá. Ajá. No pues este. Voy a pausar el video por aquí. Y continuamos cuando ya. Estén este. Los tamalitos. Ya aquí ya solo se le pone este. El fuego. Taparlos. Taparlos. Agua nada más. Ajá. Bien. 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 Ya se le pone su agua al. Límite. Entonces. Y se ponen ya a hervir. Entonces este. Continuamos en un ratito. Bueno. Entonces este. Ahí ya están preparando la salsa ahorita. Salsita picosa. Ajá. Un tomate. Acaban los chilitos. Chilitos miren. Ay esta salsa si va a aplicar. Lleva cebollita Lleva ajo Porque Recuérdense que la comida sin ajo No tiene nadita de sabor Siempre todas las comiditas Deben cocinarse con ajito Porque eso es lo que le da El toque a las comidas A las salsas Es increíble que eso le da el toque ¿Verdad? Sí, eso le da el toque Y a todas las comidas Sí, yo veo que Buñadino usa bastante Bueno, ahí en la casa Solo en los frijoles Solo en los frijolitos Es que, ay, no sé Pero no se siente va el ajo Pero Le da un toque rico el ajo Lo lleva ahí Siempre le pone ajo Sí, ahí Lo voy a poner ahí Bueno, ahí está nuestra salsita Ahora es de ponerla al fuego un ratito Y ponerle unos Brunitos de sal Condimentarla Y ponerla a hervir Se selló Uy, se selló Bueno, ahí lleva ya la salsita Este De vera, bájala Sí, sí ¿Qué le voy a bajar la llama Si ya había apagado Y estoy bajándole al otro? Mami Ay, qué barbaridad La boquita Ya, ya, ya Mantenla al fuego el aceite Ahí está Con cuidado, Kata No te vayas a quemar ¿Qué le voy a bajar la llama? ¿Qué le voy a bajar la llama? Miren 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 Esta es la salsita Uy, como hacen ya los tamales Sí De verdad Escuchen ¿Cómo hacen los tamales? Ya están hirviendo Están hirviendo Ahí está la salsita Su salita Para condimentarla Ya solo con sal Solo con sal Porque ya tiene ajo Cebolla Ya tiene todo Entonces este Ya ahorita ya Les vamos a presentar Cuando ya los tamalitos Estén listos Esta salsa está brava Está picante, va Está picante Sí, se siente Sí ¿Ah? Está bravísima la salsa Se siente ¿Cómo le haces, Paul? Se siente que pica Se siente bastante Uno Uno Bueno amigos Ya se terminó De hacer Ahora los tamalitos De hacer los tamalitos Miren cómo quedaron Ahora ya estamos sacando Los pedacitos ¿Cómo estaba? Un calientito Este ¿Hay queso? Ay sí Vamos a colocar Esa salsita Está picosa A ver Ay, ay, ay Pero está riquísimo Deliciosa Le vamos a poner quesito encima Te va a picar, Catito La cara lo dice Que ya estás afligida No, no pica demasiado Pero está deliciosa A ver Este es Está y se ve delicioso Ahí está la cafetera También ya lista Con el cafecito Ahí está el cafecito Entonces este Ahí ya está Los tamalitos Miren cómo quedaron De ricos Se ven ricos Y yo creo que están ricos Se ven y están Se ven y están ricos Es como les decía Mi mamá los saca así En trozos Pero ahorita como está bien Están riquiendo Saliditos Se tienden a A deshacer Ya mañana Ya se rodajan Re bien Ajá Yo primera vez que como Así De esta manera Coma mi amiga Betty Coma lo que quiera Ahí hay más tamalitos Cómese tres, cuatro Ay, qué delicia Ahí, ahí Al doble Voy a comer los tamalitos De la amiguita aquí Están deliciosos Están súper deliciosos Y picantes Ay Dios Qué rico Cuánto se las quisiera compartir Pero vean Esta delicia Está muy delicioso Así es Bueno Un cafecito calientito Ay no Está rico Está bien rico todo No pues Esperamos les haya gustado Esta receta Y también la hagan O cualquier Receta que les gustaría O alguna comida Que les gustaría aprender Pueden hacernoslo saber En los comentarios O también En los números de teléfonos Que aparecen ahí En la descripción Bueno Sin más nada Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En un próximo video Así es Adiós Adiós Felicidades